...de fiesta de noche y de día kingdom international PaCO TANÑA de DIA Venga que sigo la fiesta de noche y de día Ven y de la luz de la vida Veniendo a suya la fiesta de noche y de día Fusion interna, madre para venía Venga que sigo la fiesta de noche y de día Dance, 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 vaya de noche y de día. Dance, 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 vaya de noche y de día. Dance, 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 vaya de noche y de día. Vía, día, día. En la inglesias. Deliviendo viviente. Reflejala, reflejala. Reflejala, reflejala. Reflejala, reflejala. La tienes en día. De noche y de día.